El pavo, la pava, qué buenos que estarán después de bien pisados. El pavo, la pava, qué buenos que estarán después de bien pisados. Salga usted que la quiero llover, saltar y gritar, dar vueltas al aire. Salga usted que la quiero llover, saltar y gritar, dar vueltas al aire. El cangrejo está en la cueva y no lo puedo pillar. Que pillalo tú que a mí me se va, que pillalo tú que a mí me se va. Si la pillalo lo pilla, lo mejor me pilla. Que pillalo tú que a mí me se va, que pillalo tú que a mí me se va. Garlandín, 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 garlandán. Garlandín, 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 garlandán. El maldito Garcela no tiene un loco de Cristo ¿Qué le den a usted? ¿Qué le va a dar? ¿Qué le den a usted? ¿Qué le va a dar? Si lo tiene, no lo tiene, no me quema usted ¿Qué le den a usted? ¿Qué le va a dar? ¿Qué le den a usted? ¿Qué le va a dar? ¿Qué le den a usted? ¿Qué le den a usted? ¿Qué le den a usted? ¿Qué le va a dar?